Bueno, ministro, Matías, tiene el uso de la palabra. Tómese el tiempo que haga falta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Creo que sin duda enriquecen el debate y son una contribución para este momento tan difícil. Voy a empezar de atrás para adelante. Empiezo por las últimas. Fui tomando nota, tengo algunas cuestiones más. Pido disculpas si alguna pregunta se me escapa. A veces no se escuchaba bien. También algunas las van a responder Ariel o Guillermo. Y si algo queda pendiente, obviamente, después hacemos una segunda ronda o lo resolvemos en otro momento por escrito. Y no hay ningún problema. Le digo, tenemos la total voluntad de colaborar y pensamos que este diálogo es muy importante y muy fructífero. Entonces, empiezo por el final, por lo que planteaba recién el diputado Clery. A ver, esto apareció varias veces en varias preguntas. Nosotros, digamos, generamos un marco normativo que estableció incentivos claros para que el crédito se expanda. Y además le ofrecimos instancias para simplificar la operatoria. Y también con esto respondo un poco a una pregunta, después reviso de quién fue, de si estaba bien contemplar los créditos dentro del paquete de ayuda. ¿Y por qué digo que creo que sí estaba bien contemplarlo básicamente? Porque son créditos que son el resultado de una regulación del Banco Central. El Banco Central en el mes de marzo lo que hizo fue modificar el esquema de encajes, pero liberando liquidez exclusivamente para aplicar créditos al sector productivo PYME, a esta tasa del 1%. Es decir, no son créditos que se otorgaron por política crediticia de los bancos, ni por una cuestión de política comercial, sino que surgieron de la regulación específicamente. Y además se adicionó que generamos, a partir del FOGAR, un marco de garantías que permitió que muchas empresas pequeñas y medianas, que en general están ausentes del mecanismo crediticio. Yo les puedo asegurar a todos ustedes que hay un montón de empresas que a lo mejor por primera vez en su vida recibieron un crédito. ¿Son todas las que queríamos? No. O sea, ustedes cuando estamos conformes con el resultado, todavía no. Pero digo, los avances han sido importantes. Yo vuelvo a decir, el Banco Central recién está revisando incluso los informes del día de hoy, porque hay información que es diaria, los invito a que revisan el informe monetario diario que publica el Banco Central, donde se ve un crecimiento muy importante, donde vemos que hay 75.000 millones de pesos de créditos otorgados, sobre 150.000 millones de créditos ya acordados. En buena medida con garantías otorgadas por el FOGAR, en otras instancias de garantía, o muchas operaciones que están ejecutándose. ¿Con qué no estamos conformes con la velocidad? Pensamos que los bancos tomaron mucho más tiempo del que tendrían que haberse tomado antes de arrancar. Pensamos que hubo una reticencia y finalmente, entre el accionar del Banco Central, nuestro propio accionar y la propia presión de las pymes y cámaras empresarias, esto tomó otra velocidad. De modo tal que pensamos que esto es lo que está funcionando. Estamos también previendo para el futuro, para los futuros créditos pymes, y también para los créditos amortributistas y autónomos, un sistema que prevea más agilidad y un mayor direccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es, desde el comité, que va a ser el asociamiento técnico del decreto 332, con los datos que tiene la AFIP, se va a generar un listado de empresas, monotributistas y autónomos elegibles. ¿Qué quiere decir? Son los sectores que tenemos claramente identificados que están afectados por la pandemia. Y vamos a generar el mecanismo regulatorio, sobre todo en el Banco Central, para que ese sea el listado de empresas, monotributistas y autónomos que reciban específicamente esta ayuda, este crédito en condiciones favorables y con la garantía del Fogar. Son mecanismos que vamos implementando justamente para fortalecer la penetración de este crédito. En eso vemos que vamos generando, a partir de una mayor decisión del Banco Central y del trabajo mancomunado, un mayor direccionamiento del crédito. Respecto a la pregunta de si podemos identificar por provincia todos estos paquetes de ayuda, bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que dependemos de varios listados de bases de datos para cruzar, pero me parece que es un ejercicio que vale la pena realizarlo. Va a llevar un tiempo, pero lo vamos a hacer. Parece que es una propuesta muy constructiva. Respecto a la pregunta de la diputada Landry Cini, una aclaración. Las clínicas ya están incorporadas en el decreto 332. Hago una aclaración. El 332 tuvo dos modificaciones. Una que fue a los pocos días y otra que fue la del día de ayer, que se publicó en el día de hoy. Básicamente porque el espíritu del 332 justamente es apoyar a las actividades que están sufriendo la pandemia. La reacción natural es decir, bueno, si una actividad siguió funcionando, no es una actividad afectada. Pero esto no es así. Puedo dar un montón de ejemplos. Uno dice, estaciones de expendio de combustible. ¿Están funcionando? Sí. Y tienen que funcionar porque es necesario que los vehículos que circulan por la calle tengan donde cargar combustible por la calle, las rutas, etc. Ahora, ¿venden lo mismo? No. Claramente no. Hay estaciones que están vendiendo un 10, un 20% en total respecto a las ventas del mes de febrero, el comienzo de marzo. Así que efectivamente, algo parecido pasa con las clínicas. Efectivamente, hay muchas clínicas que están con caídas muy significativas y con todos los problemas que usted, diputada, enumeró correctamente. Así que están comprendidas en el ATP y van a recibir seguramente las que efectivamente se muestra que están afectadas los beneficios que están planteados en el ATP. A la diputada Adriana Ruete, la verdad que la escuché muy poco, así que solamente voy a responder una pregunta que pude escuchar al final, que hacía referencia al análisis del comité. Como ustedes saben, el 372 generó un comité de apoyo, justamente como está centrada en la figura del jefe de gabinete, en la aprobación del paquete de incentivos. Bueno, pareció razonable que hubiera un comité que le diera la apoyatura técnica para esas determinaciones. Ese comité que usted, diputada, planteaba la preocupación, que parece una preocupación razonable de si va a ser lento, burocrático, que tiene que aprobar empresa por empresa, le doy la tranquilidad que esto no va a ser así. Lo que estamos fijando en el comité son criterios generales. La FIT tiene una información específica y detallada donde sabe, empresa por empresa de cada sector, cómo ha sido la evolución de las ventas, cuánto se ha visto afectado por la cuarentena. De manera tal que en el comité definimos criterios generales, definimos qué es una caída sustancial de los ingresos, definimos justamente dónde están los ejes centrales a nivel sectorial y en base a eso, con esos parámetros que el comité le fija, la FIT en sus sistemas determina con mucha rapidez cuál es el listado de empresas que son beneficiadas que les corresponde. De hecho, hoy tomamos algunas definiciones generales que seguramente daremos a comunicación en el día de mañana, esperando poder ya estar enviando a las empresas una notificación favorable e iniciar el trámite para liquidar los horarios de esas empresas en las condiciones que establece el decreto publicado en el día de hoy basado en el 3.32. Así que este es un tema que quisiera llevar tranquilidad, vamos a generar un mecanismo muy ágil, automático, no va a perder estos parámetros, las que califican adentro, las que no califican veremos, obviamente. Algunas quedan excluidas, otras quedan a alguna instancia de análisis posterior. Respecto a los comentarios del diputado Leo Grosso, primero le agradezco mucho sus palabras. También el contexto, me parece que dio un muy buen contexto general porque somos un equipo que está hace cuatro meses gestionando, parece mucho más, a veces parece que nos reclaman como si fuera hace cuatro años, cuatro décadas, porque han sido cuatro meses realmente muy intensos. Efectivamente, como usted mencionaba, diputado, nos tocó iniciar con un proceso muy complejo, con una situación fiscal dedicada, con una situación externa dedicada, con una deuda que inicia un proceso de inicio, un proceso de renegociación, con los acreedores, con el sector productivo prácticamente dos años en recesión, y bueno, una inflación que había superado el 55% el año pasado. En este escenario, bueno, tomamos determinadas medidas, fue fundamental un punto de inflexión, la ley que usted mencionó, de solidaridad social y reactivación productiva, que generó herramientas muy importantes para afrontar la crisis. La verdad que, bueno, hubo una etapa que fue el fin de diciembre, en febrero, con unos resultados positivos, muy parciales, ¿no? Pero una inflación que bajó fuertemente, llegó al 2,3 en enero, 2% en febrero, tres meses consecutivos de recuperación intermensual de la industria, diciembre, en enero, febrero. Bueno, todo eso ya quedó en el pasado, ¿no? Son resultados, obviamente, provisorios que no daban para hacer un análisis, si simplemente fueron primeros pasos que pensamos fueron positivos, todo esto cambió drásticamente. Hoy la situación es completamente distinta. La expansión mundial del COVID-19 obligó, como ustedes bien conocen, hemos charlado en exceso la necesidad de generar medidas protectivas, y bueno, hoy estamos en una situación totalmente distinta, que es ver cómo evitamos quiebras masivas, pérdidas masivas, implementando esto que, insisto, creo que es el programa de protección del empleo y la producción más importante de las últimas décadas. Tendrá que revisar si hubo alguna vez un programa de semejante nivel de desembolso de recursos, y bueno, creo que por la necesidad, simplemente estoy describiendo una realidad inédita. Esto a la Argentina nunca le pasó. Le pasaron otras cosas, probablemente más graves en algunos aspectos, pero esto es totalmente inédito, y bueno, nos obliga a pensar herramientas que estén a la altura. Hay una segunda pregunta del diputado Grosso, que tiene que ver con las políticas respecto a los insumos médicos. Estamos trabajando realmente con una intensidad muy fuerte. Yo hoy le voy a pedir esta pregunta que la responda con más detalle al secretario de Industria, Ariel Shale, porque la verdad que está trabajando cotidianamente, ya se ha vuelto un experto en respiradores, en insumos médicos. Así que le cedo la palabra y aprovecho para salir un segundo y ya estoy con ustedes de vuelta. Muchísimas gracias a todos. Permítanme, en primer lugar, hacer una reflexión y una manifestación de carácter personal, de la enorme emoción de poder estar participando de esta comisión. Pertenezco a una generación que ha luchado por el retorno a la democracia y es mi primera experiencia en esta interrelación. Así que poder informar y dar cuenta de la acción que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en esta situación tan extraordinaria y sin precedentes me remite a una situación de muchísima emoción personal. Al tiempo porque me parece que rescata una práctica de articulación absolutamente necesaria porque como hombres de militancia somos hombres de esperanza y sabemos que esta situación va a pasar y cuando pase vamos a recuperar la normalidad de nuestra agenda, una agenda volcada al objetivo del desarrollo industrial de la Argentina y por tanto la articulación entre este ministerio y la comisión PYME de diputados tienen una importancia vital porque la consolidación de un sendero de desarrollo industrial implica la vigencia de instituciones fuertes y nada más fuerte que la institución y la vigencia de leyes y ojalá de este trabajo surjan los instrumentos que necesitamos para consolidar de una vez y para siempre el necesario desarrollo industrial de la Argentina. Respecto de la inquietud del diputado Leonardo Grosso, decirles que hemos, desde el inicio de la manifestación de esta pandemia, desde la Secretaría de Industria hemos realizado investigaciones ya desde la primera semana de enero para evaluar los primeros impactos que tenía para el entramado productivo nacional el despliegue de este virus en la economía china, una economía que además es de nuestros principales socios comerciales y una de las principales plataformas de provisión de insumos para nuestra industria. Así que estábamos muy atentos a ver cuál era y cuál podían ser los impactos de la eventual situación de no poder contar con esos insumos y ver y evaluar estrategias alternativas de provisión para que esto no impacte en el normal desenvolvimiento de nuestra industria nacional. Desde ese primer informe que tiene fecha de la primera semana de enero estuvimos, bueno, finalmente atentos al despliegue y a la llegada de la pandemia a nuestro país intentando desplegar políticas de fortalecimiento a nuestro entramado industrial vinculado a la cadena de valor de insumos y de equipamiento sanitario tomando primero el criterio en función de los determinantes de la Organización Mundial de la Salud poniendo foco sobre 24 insumos y equipos que la Organización Mundial de la Salud notaba como relevante para enfrentar una estrategia exitosa respecto de la emergencia sanitaria COVID-19 y lo cierto es que hemos relevado en el ámbito del Ministerio más de 69 productos de producción nacional que nos permite focalizar sobre esos 24 estratégicos y entre esos 24 estratégicos quizá el más importante y que hacía referencia al diputado Grosso respecto de los respiradores mecánicos que se trata efectivamente del equipamiento cuyo rol es más importante desde el punto de vista estratégico el tratamiento médico de la enfermedad y que por suerte tenemos dos productores en la Argentina y esto bien vale una reflexión porque podemos tener mayor posibilidad de éxito enfrentar esta emergencia sanitaria porque tenemos industria porque tenemos industria nacional que nos da autonomía independencia respecto de política de abastecimiento y que nos pone en un sitial en un sitial de mucha mejor perspectiva respecto a otros países que no pueden contar con un entramado propio industrial y por tanto de estrategias independientes para poder enfrentar la expansión del virus COVID-19 tenemos básicamente dos productores de relevancia en la provincia de Córdoba y con ellos hemos estado y estamos prácticamente en una relación diaria codo a codo en tres líneas y tres ejes de acción básicamente el primero es estar codo a codo en la gestión y ahí tiene mucho que ver todo el proceso de acompañamiento en la gestión de importación de algunos insumos importados que requieren el respirador básicamente el bloque electrónico y las válvulas unas válvulas de regulación del oxígeno que son un componente importantísimo del funcionamiento del equipamiento médico estando juntos en un segundo vector articulando con las mejores prácticas y experiencias también de nuestro entramado de industria nacional y de nuestro entramado científico-tecnológico que hemos puesto gracias a la enorme disponibilidad de la CONEA y de su empresa BENG en La Falda donde otra vez se manifiesta lo mejor de nuestro entramado científico-tecnológico y de capacidad de generación de valor agregado en una articulación donde BENG está ayudando en los cicladores que es un componente que hace al control de calidad del proceso de producción y también a los bancos de ensayo cuestiones que permiten aumentar la capacidad productiva de las dos plantas productoras y nos sentimos muy orgullosos de haber podido vincular estas dos altísimas experiencias y manifestaciones de nuestra industria nacional finalmente sostener y acompañar a uno de los productores que es de menor capacidad productiva en un Soinventure con una de las plataformas también más importantes a nivel nacional de capacidad electrónica que le va a permitir cumplir con los requerimientos en cantidades de producción puestos por el Ministerio de Salud una orden de compra de más de mil respiradores para esta empresa y que necesitaba indudablemente el acompañamiento de una plataforma mucho más robusta que le permita en el doble sentido crecer en términos de transferencia de tecnología y conocimientos y al tiempo poder dar abasto con los requerimientos de la política sanitaria nacional Bien, para redondar un poco simplemente la explicación de Ariel que es muy completa y realmente está todo el equipo de industria haciendo un esfuerzo enorme para trabajar para que no nos falten insumos médicos para poder dar las condiciones de funcionamiento del sector simplemente remarcar esto porque hemos tenido en los últimos días conversaciones con funcionarios de países de América del Sur vecinos que a veces nos dicen bueno y cómo hace con los respiradores y cuando se enteran que tenemos fábricas de respiradores en el país de producción y tecnología nacional se ven muy sorprendidos algunos incluso nos lo están pidiendo que podemos proveerlos tenemos que decir que primero tenemos que garantizar la provisionalidad del mercado local y realmente superado eso vamos a poder exportar pero lo digo simplemente como aspecto de orgullo de la industria nacional más allá de todos los problemas las dificultades somos muchas veces muy duros con nosotros mismos nos criticamos nos pegamos mucho como país a veces también hay cosas para destacar y decir seamos en ese sentido equilibrados es un aspecto a la hora de discutir el tema de la industrialización o un paréntesis me parece que es importante ver la relevancia que tienen las políticas de largo plazo los resultados de largo plazo las capacidades tecnológicas y productivas que se mantienen en el tiempo y que son en gran medida un factor distintivo de la Argentina y ojalá podamos una vez superada esta crisis también llegar a consensos para que esas capacidades se fortalezcan crezcan y tengamos una industria nacional innovativa y empujante sigo entonces con las preguntas el diputado Grosso preguntaba erogaciones previstas trabajadores empresas miren nosotros tenemos por ahora estimaciones obviamente el resultado final va a estar cuando terminamos de hacer el trabajo técnico y la FIP en base a los parámetros que terminemos de cerrar defina cuáles son las empresas que califican y cuántos trabajadores quedan allí comprendidos la estimación preliminar nos indica que tenemos previsto desembolsar unos 70 mil millones de pesos en el mes de mayo por salario complementario insisto es provisorio puede ser más puede ser menos pero digo son estimaciones en base a cálculos previos que hemos realizado pensamos que el número de empresas asistidas puede estar en torno a 300 mil 320 mil insisto en lo provisorio y en torno a unos 3 millones 3 millones 200 mil trabajadores que reciban que este salario complementario pero les pido les insisto remarco que también estos datos como estimaciones preliminares la realidad va a estar en los próximos días cuando terminemos de hacer el análisis y este mandemos la liquidación para que ANSES haga los depósitos en las cuentas de los trabajadores bueno ya respondí respecto a la problemática de qué hacer con los bancos respecto a las preguntas de la diputada Reyes hay varias cuestiones para para mencionar ahí se hace referencia al tema de hecho de exportación en principio no tenemos una definición de revisión en este momento solamente estamos con algunas discusiones vinculadas al sector petrolero donde hay un análisis en marcha respecto al tema del barril criollo que la verdad que meritaría otra reunión especial porque es bastante complejo pero evidentemente la situación ha cambiado drásticamente ustedes recuerdan que estábamos en el mes de diciembre cuando empezó nuestro gobierno con un precio internacional 65 dólares el barril un momento que llegó a 77 dólares cuando hubo una crisis en un país petrolero luego empezó una baja empieza el coronavirus hay una baja drástica 58 y bueno y todos los días tenemos novedades hay días que el petróleo baja por debajo de los 30 dólares llega a casi 20 incluso el otro precio del petróleo el WTI hoy bajó por debajo de 10 dólares así que bueno es una situación realmente muy complicada y sin duda es amplia una discusión estamos llorando mucho con las provincias petroleras y refinadoras para evaluar diferentes mecanismos de acción mencionaba también el tema de transportistas escolares es una actividad que está contemplada en el decreto 332 yo insisto todas las actividades económicas que de alguna manera estén afectadas sin duda las escuelas están cerradas evidentemente no hay ningún traslado de niños o de las escuelas bueno evidentemente es una actividad que está afectada con lo cual puede calificar en el ATP estamos hablando de una empresa que hace el servicio de traslado con empleados el salario del empleado puede acceder a este beneficio de pago del Estado al 50% y si estamos hablando de un atributista o autónomo puede acceder a este crédito a tasa cero al que hacía referencia con anterioridad respecto a lo que mencionaba la diputada Zapag le agradezco su intervención y sus comentarios quisiera ahora sí para algunas preguntas que usted había formulado dar la palabra al secretario PYME Guillermo Meredis bueno buenas noches para todos y todas un gusto también me sumo a las palabras que dijo el ministro al inicio y que planteó el secretario de industria Ariel Schale y también me pongo a disposición para cualquier duda o planteo que sea necesario para continuarlo como secretario PYME diputada usted planteó distintos aspectos algunos que tienen que ver entiendo que ya fueron respondidos por el ministro en términos de la totalidad de ayuda a las PYMES y el universo seguramente la pregunta se hizo previo a la modificación que se hizo del decreto que hoy ha operado en el boletín oficial que expresa varias de las dudas allí planteadas lo segundo y un aspecto muy importante usted señala que el inciso C del artículo 22 de la resolución 4010 de 2017 excluye de los beneficios de la ley PYME por el incumplimiento del pago de gravámenes y ahí además de algunas otras dudas un aspecto muy importante para que quede claro es que el artículo mencionado pertenece al capítulo de impuesto al valor agregado ingreso diferido del saldo y resultante de la declaración jurada ahí en todo caso lo único que se puede llegar a caer por falta de pago es el beneficio del IVA diferido pero nunca la categorización como PYME y por lo tanto nunca el acceso a todos los beneficios que el ministro ha planteado y que no tienen que ver con el el inciso C del artículo 22 es un punto que resultaba muy importante aclarar otro aspecto que usted consulta que tiene que ver con el punto 2 del artículo 37 de la ley 11.683 sobre los intereses resarcitorios por mora todo lo que tiene que ver efectivamente con tasas de interés son establecidas por ley y deben ser resueltos a partir del congreso así que es un punto importante para señalar y otros dos aspectos que usted planteó uno que tiene que ver particularmente con una de las políticas que este ministerio lleva adelante en relación a la política del programa experto PYME efectivamente estamos trabajando con particularmente con el INTI con sus expertos para que se brinden asesorías en tecnología de gestión en forma virtual que permita acompañar la mejora de productividad de las empresas bueno parte de lo que estamos revisando son los capítulos de política que nosotros teníamos previo a la pandemia y que por supuesto lo expreso en relación al programa experto PYME pero también en relación a otros programas que tiene el ministerio y la secretaría PYME en particular como por ejemplo todo lo vinculado a capacitación de crédito fiscal estamos pensando rápidamente en modificar resoluciones que ponían en marcha los programas incorporando actividades de capacitación todo lo que tiene que ver con permitir que las empresas capaciten a sus empleados para los protocolos de puesta en marcha de las empresas trabajar con los expertos PYME no solo en materia del acompañamiento que venimos brindando en materia de crédito sino que estos créditos también tengan la asistencia del ministerio para trabajar en la mejora de productividad de las empresas y por último un capítulo que usted plantea en términos de contrataciones del Estado y la priorización de las pequeñas y medianas empresas venimos trabajando de manera muy articulada con la Secretaría de Industria en todo lo que tiene que ver con los capítulos de mejora de compras públicas y efectivamente en el acceso simplificado para las pequeñas y medianas empresas entendemos que es un capítulo muy importante Bien Diputada Zafak la verdad que usted hizo varias preguntas muy puntuales muy específicas lo que le propongo es en el día de mañana le vamos a enviar a través de nuestra directora de Asuntos Provinciales Productivos del Ministerio la respuesta por escrito también porque son muchas cosas específicas que creo que bien vale la pena detallarlas así que le enviamos el día de mañana y por supuesto usted las quiere compartir con el resto de los diputados de la Comisión obviamente con mucho gusto y ahí dejamos bien sentados por escrito muchos aspectos que usted preguntaba paso a las preguntas del diputado Fernández por un lado mencionaba el tema de los cambios en el REPRO efectivamente uno de los aspectos que tiene este decreto publicado en el día de hoy es simplificar la operatoria el REPRO es un programa que tiene ya unos 10 11 años de existencia pero que bueno que requiere demanda de una explicación bastante detallada respecto de las circunstancias que generan una crisis en una empresa aquí me parece que no hay mucho para explicar acá es más que evidente que hay empresas en Argentina que no han podido funcionar debido a la pandemia en la cuarentena de modo tal que el mecanismo que hemos diseñado es mucho más sencillo es decir vemos indicadores objetivos de afectación y de manera inmediata esto determina la incorporación al programa esa es la explicación y creo que coincide con su apreciación el segundo punto que usted seguía me parece muy pertinente lo hemos discutido la semana pasada junto con el secretario de industria y también con la gente del secretario de energía porque hace referencia al tema de la potencia instalada efectivamente hay muchas empresas sobre todo grandes usuarios que pagan por potencia y no por uso y la verdad que es un buen momento para pensar ese aspecto específico en esta circunstancia lo que hemos conversado es que es un tema donde buena parte de las facultades están delegadas en las provincias los entes regulados en las provincias estábamos viendo de qué manera coordinábamos con todas las provincias para ver si hacemos alguna acción justamente en conjunto para modificar de manera transitoria el potencia puede tener un sentido en términos generales de que una industria grande un usuario grande que demanda mucha energía tenga asegurada un paquete energético para poder producir pero bueno hoy en día hay muchas que no están produciendo a lo mejor algunas va a tardar un tiempo para producir así que estamos con ese proyecto tanto el secretario Yale como el equipo de la Secretaría de Energía están dialogando con las provincias para ver qué alternativa se puede implementar Paso a las preguntas de la diputada La Torre Me parece que hay algunos datos por lo menos para discutir Usted mencionaba que el salario complementario solamente cubre el 40% más salarial La realidad es que no la realidad puede cubre el 40% en el caso de empresas grandes empresas que tienen salarios un poco más elevados pero el cálculo que tenemos realizado es que en el 80% de los trabajadores van a recibir una remuneración que va a ser equivalente al 50% o más del salario que perciben habitualmente así que creo que en ese sentido es un apoyo importante sobre todo para las empresas más pequeñas Y usted se ha comentado respecto a capital extranjero yo le digo mire puede haber muchas discusiones respecto a este programa para las pymes y las grandes yo creo que en este momento la preocupación principal tiene que ser el empleo y la capacidad productiva que por supuesto puede haber muchas disquisiciones respecto a la empresa pero la prioridad todo el esfuerzo va a estar puesto en sostener el empleo en que no cierren empresas en que la masa de trabajadores ocupados se mantenga lo más parecida posible para poder tener todo el instrumental concreto listo para despegar apenas superemos esta situación o en la medida que justamente se vaya flexibilizando la cuarentena es un tema insisto que depende fuertemente de lo que indica el Ministerio de Salud respecto a lo que decía el diputado Luis Di Giacomo dos cuestiones me gustaría agregar en primer lugar vinculado al mecanismo de precarificación es decir lo que estamos buscando en esta etapa del financiamiento es lo que mencionaba antes es decir ya no es decirle a la gente vayan al banco y bueno a pedir la financiación vean cómo le va y luego viendo qué ocurre sino que es ya tener una masa de empresas de monotributistas y de autónomos precalificados de manera tal que los bancos ya tengan claridad de que esas personas que van a ir ya tienen precalificada una financiación con un monto de hasta tanto y ya tienen una garantía del hogar otorgada con lo cual esto va a simplificar la operatoria además va a quedar escrito en la normativa que va a sacar el banco central que hoy nos la comentó en borrador el presidente del banco central Miguel Ángel Pese y respecto a la pregunta sobre cómo flexibilizar la cuarentena es un tema que estamos trabajando cotidianamente hemos conformado aquí en el ministerio un equipo de trabajo que analiza un esquema de planificación donde va buscando criterio por ejemplo un criterio es intensidad de capital es la misma una empresa ustedes conocen muy bien esto seguramente en todas sus provincias han ido a ver más de una vez en unidades productivas hay unidades productivas que una empresa de indumentaria y muchísima gente trabaja mucha gente trabajando al mismo tiempo bueno mejor ahí hay que pensar en cómo generar turnos más espaciados de manera tal que haya menos gente de manera simultánea en la empresa con protocolos sanitarios específicos y hay empresas que al revés son empresas capital intensivas que tienen mucho capital invertido y poca gente en términos relativos plantas muy grandes poco personal bueno eso da indicadores bien concretos y eso es lo que estamos poniendo en este momento en un esquema de trabajo donde está la Secretaría de Industria por supuesto donde hay ingenieros nuestro equipo de investigación económica todos trabajando justamente para ver qué criterios utilizamos para proponer esta flexibilización esta etapa que llamamos más de cuarentena administrada y todo esto por supuesto en un diálogo y en acuerdo con los adornos provinciales obviamente cada provincia tiene su propia realidad hay provincias donde no hubo casos donde hay pocos casos donde los riesgos están más acotados y en definitiva el que va a tener la capacidad para fiscalizar este tipo de acciones van a ser los gobiernos provinciales y municipales así que es clave esta acción conjunta esta acción conjunta donde podamos dar un marco de planificación que estamos elaborando junto con el territorio los gobiernos provinciales y municipales paso a las preguntas y comentarios del diputado Ricardo Urshayler este preguntaba primero cuántas pymes paralizadas hay este no tenemos un dato preciso pero entendemos que al menos la mitad las 300.000 pymes están con problemas con dificultades ya sea que no están funcionando o están funcionando en niveles muy bajos tal vez un poco más el número yo estoy dando estábando números grandes estoy dando algunos indicadores en base a indicios que hemos elaborado basándonos fundamentalmente en este carácter sectorial de cada compañía y otros indicadores adicionales que hemos sido relevantes seguramente los próximos días con el análisis de la CIP la CIP tiene información mucho más concreta en ese sentido porque ha relevado una parte de datos de facturación mentiras nos va a dar un informe mucho más preciso que el que les acabo de mencionar seguramente entre mañana y el viernes esta información ya va a estar disponible pero como decía recién a grandes rasgos 300.000 empresas 3 millones de empleados en torno a esos números un poquito más poquito menos estimamos que va a estar aproximadamente el este el 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 monto y el mejor dicho los parámetros finales que van a estar incluidos en el ATP recién mencionaba el diputado una cifra de 220.000 millones de pesos de la masa salarial una aclaración diputado ese es el monto de salarios pagados a empleados de toda la economía incluye el sector público es decir el sector privado son 320.000 millones de pesos muchos de ellos también son empresas grandes y son empresas que siguieron funcionando el universo afectado bastante más acotado por eso decía el informe que que ha elevado el banco central nos indica hasta el día de ayer 75.968 millones de pesos efectivamente desembolsados en créditos para pagar nómina salarial sobre un universo previsto para el mes de abril de 150.000 120.000 millones que anunciamos en el mes de marzo no eran solo para abril para abril mayo y junio entonces lo que se prevía desembolsar efectivamente en abril eran 150.000 millones se desembolsó la mitad y nos informa el banco central que la otra mitad ya está acordada así que le falta en ese sentido el desembolso vuelvo a decir hubiésemos esperado a esta altura ya todo desembolsado el resultado insistimos es positivo la velocidad nos deja algunos puntos que desear pero si quisiera mencionar para hacer un análisis integral del tema los préstamos en precios del sector privado estoy leyendo ahora el informe monetario del banco central de oro acaba de publicar estamos hablando que en los últimos 30 días ya aumentaron un 6,6% con una inflación en torno al 3% con lo cual digo es una tasa de crecimiento muy significativa por encima de la inflación pero además cuando vamos a la parte específica de adelanto estamos en torno al 30% en los últimos 30 días y en la parte de documentos el 12% lo que vemos es que se ha empezado es una estructura pesada es una estructura que creo que lamentablemente Argentina no tiene un sistema financiero decididamente orientado a la producción es un tema pendiente más estructural que lo tenemos que resolver no lo vamos a poder resolver en esta crisis pero sí vamos a poder dar pasos importantes con más regulación con más instrumentos y estamos trabajando en ello pero vamos a ser muy claros en los últimos dos años los bancos han ganado mucho dinero y su negocio principal ha sido captar depósitos y colocarle esa plata en el elix al banco central a tasas que llevan a estar en arriba del 80% los bancos perdieron su razón de ser que es intermediario que es tomar depósitos y usar esa liquidez para prestarle a las empresas para prestarle a la familia bueno eso en los últimos dos años no ocurrió básicamente era una especie de intermediación entre depositantes y colocaciones del propio banco central se rompió la intermediación financiera el crédito del sector privado en el último año cayó un 50% en términos reales estamos en un proceso acelerado de recuperación vuelvo a decir con las debilidades que vemos pero también con resultados que empiezan a mostrar algunos aspectos positivos un desembolso significativo que es más o menos la mitad de la masa salarial de abril y la otra mitad esperemos que se desenvuelva esta semana todo lo posible y a lo mejor la que viene lo mismo que usted preguntaba ¿por qué se incluyó el crédito dentro del paquete de ayudas? comentábamos más temprano en términos generales que todo el paquete de ayudas ya en un cierto que está en ejecución no ejecutado en ejecución a 150 mil millones de pesos de lo cual es aproximadamente la mitad son créditos son los créditos ya desembolsados más los que se van a desembolsar en los próximos dos o tres meses los incluimos insisto porque estos créditos son el resultado de las regulaciones y de las medidas que adoptamos no son el crédito no son el resultado de la política de los bancos son el resultado de que el banco central tomó medidas para direccionar liquidez y que el ministerio de desarrollo productivo implementó un fondo de garantías para simplificar la operatoria de las empresas más pequeñas coincido y voy a trasladar a la AFIP su preocupación para agilizar reentero de exportación es un tema que estamos conversando de manera permanente y coincido también la moratoria sancionada por el congreso en el mes de diciembre es una moratoria muy amplia y generosa hemos prorrogado el 2030 de junio pero efectivamente usted tiene razón ha dicho lo correcto que solo puede entrar hasta el mes de noviembre evidentemente sería bueno pensar más adelante en incorporar otras deudas que se hayan generado esa es una facultad que no tenemos quiero ser claro para lograr eso habría que aprobar en el congreso una ampliación también de ese ítem porque es un tema que no se puede no tenemos facultades delegadas y tampoco podemos sancionar a través de un DNU así que es un tema que ese acuerdo sin duda puede formar parte de una agenda legislativa y estamos de acuerdo en principio con lo que usted señalaba respecto a la pregunta de la diputada Obey sobre herramientas PYMES para el teletrabajo le cedo la palabra a Guillermo Merediz porque también la CEPYMES ha generado unas iniciativas para avanzar en esa dirección y también en conjunto con la subsecretaría de economía del conocimiento efectivamente pusimos en marcha una red de asistencia digital para PYMES el 13 de abril es un espacio colaborativo entre el sector público y el sector privado participan empresas muy importantes solo por nombrar algunas Google Microsoft Facebook pero también numerosas otras empresas locales cámaras y clúster del sector con la idea central de trabajar en tener soluciones y herramientas digitales para impulsar el trabajo y el comercio electrónico como pasa en el sistema financiero también pasa en la capacidad y habilidad que pequeñas y medianas empresas tengan para llevar a cabo todos nuevos ejercicios de trabajo en materia de teletrabajo por eso pusimos inmediatamente en el marco de la pandemia nuestros equipos a trabajar justamente para tener armado todo un dispositivo de acompañamiento que efectivamente en el marco de este trabajo a partir de la habilitación como una de las excepciones de las ventas de mercadería ya elaborada de comercio minorista permiten justamente que a partir de estas distintas plataformas de comercio electrónico las pequeñas y medianas empresas puedan comercializar sus productos es un aspecto muy importante y esta red brinda soluciones y herramientas tecnológicas básicamente todo lo que tiene que ver en materia de asistencia y acompañamiento al teletrabajo a la comercialización al comercio electrónico todo lo vinculado a distintas herramientas y dispositivos de capacitación para que las pequeñas y medianas empresas puedan rápidamente readaptarse y trabajar en esta nueva dinámica y lo articulamos con una línea del Banco Central de la República Argentina del Banco Nación de la República Argentina que puso a disposición una línea de 5.000 millones de pesos orientados al teletrabajo para que las pequeñas y medianas empresas puedan comprar equipos y servicios tecnológicos es una línea que tiene una tasa de interés del 18% el primer año a 36 meses con 6 meses de periodo de gracia y entendemos que distintas herramientas permiten no solo contar con asistencia capacitación y acompañamiento que es lo que venimos haciendo desde tanto desde la Secretaría de la pequeña y mediana empresa como la de industria y conocimiento sino también brindar herramientas de financiamiento para las empresas que necesiten rápidamente comprar equipamiento para adaptar su esquema de trabajo así que ese es un poco el esquema de trabajo que rápidamente pusimos en marcha Bien paso finalmente a las preguntas del diputado Frigerio primero una aclaración diputado los créditos a PYME no son parte del decreto 332 sino que son parte de una regulación que estableció el banco central en el mes de marzo liberando encajes a cambio de direccionar liquidez a crédito a PYME en condiciones preestablecidas y el Fogar es un instrumento preexistente que viene de la vieja ley PYME del año 2000 que tuvo algunas modificaciones y que lo que hicimos fue darle un fundido adicional para mejorar su capacidad de apalancar financiamiento también debo decirle diputado con todo respeto que considero un poco temerarias y equivocadas y poco constructivas algunas críticas que usted hizo respecto a que esto es un fracaso que demuestra falta de conocimiento creo que los datos están a la vista hemos sido bien claros respecto a los mecanismos implementados a las dificultades que se han presentado y las respuestas que estamos generando usted estaba preocupado también que pasaría si no pueden pagar las empresas son plazos razonables plazos de devolución del crédito de 12 meses con 3 meses de gracia en el caso de los créditos nuevos a monotributistas y autónomos la predicción es que se empiecen a pagar en el mes de octubre recién en 12 cuotas sin interés a la tarjeta de crédito pensamos que son plazos razonables para manejar por supuesto después lo iremos analizando porque nuevamente es una crisis internacional donde hay poco escrito mejor dicho no hay nada escrito estamos todos digamos viendo cómo evoluciona la situación en el mundo en Argentina digamos implementando las medidas correspondientes en función de cómo evoluciona esta situación no es lo mismo una cuarentena de 10 días que otra de 15 de 45 y ni hablar si esto se prolonga entonces naturalmente lo que tenemos que hacer es generar los mecanismos que se adecúen a la intensidad de la crisis hacer los esfuerzos para poder flexibilizar la cuarentena sin afectar los objetivos sanitarios que son muy claros que son como ha dicho nuestro presidente poner la salud como prioridad porque una situación de expansión de la pandemia sería doblemente grave para la salud y también para la economía ni hablar empieza a haber casos de contagio en unidades productivas que van a tener que cerrar con lo cual insistimos esto es un proceso muy complejo donde creo necesitamos el esfuerzo de todos y la comprensión y el diálogo porque sin duda va a haber muchas instancias para pensar y repensar los mecanismos que son necesarios de implementación bueno básicamente es esto también usted hacía referencia a también un par de aclaraciones usted decía hay que desembolsar 320 millones de pesos en el mes de abril esto no es cierto el anuncio que hicimos en el mes de marzo era toda la línea de crédito que justamente estaba orientada a llegar hasta el mes de junio el segmento que más nos preocupaba por las dificultades financieras era el segmento de las micro y pequeñas empresas donde hay entre 100 y 150 mil millones de pesos más a salarial que es el que está específicamente trabajado con esta línea que ha implementado la regulación del banco central con el apoyo simplificador y de garantías que ofrece el Fogar lo demás se irá implementando también seguramente en el mes de mayo en el mes de junio con estos ajustes que he mencionado desde el punto de vista regulatorio para mejorar la efectividad y en todo caso generar desde el comienzo un listado de quits elegibles de manera tal que ya tengan una precalificación y tengan perjudicada la garantía del Fogar y todo esto contribuya a poder avanzar de manera mucho más ágil bueno no tengo ninguna duda que seguramente omití voluntariamente alguna pregunta si es necesario estamos a disposición para seguir dialogando o también estamos a disposición si prefieren que lo hagamos por escrito o que hagamos otra videoconferencia otro día de la semana en eso obviamente les dejamos la definición a la comisión a su presidente y ya gracias a los santos Sergio Casas Sergio Massa por esta oportunidad que creo que ha sido muy constructiva muchas gracias ministro Matías gracias gracias Gracias.